En lo departamental, para el trabajo de la seguridad, por no decirle la inseguridad que está viviendo el departamento, bueno, de qué forma se puede tratar de colaborar, ¿verdad? Me parece importantísimo. O sea, actuar coordinadamente con el Ministerio del Interior. Totalmente, bueno, implementando herramientas que podemos tener de lo departamental, buscándole a la población un derecho, que es la seguridad, que hoy se le está restando al ciudadano común. Se nos resta a nosotros también. Salimos y tenemos mucho temor a ver qué pasa cuando llegamos a nuestra casa o si vamos en la noche mirando hacia atrás, porque no es que estemos temerosos, es una realidad. ¿Y otras comisiones? Después, comisión de cultura, es algo que hablamos, es algo que hay que impartir de parte de la Intendencia y todos los involucrados. Después, una comisión de desarrollo para el departamento, algo que me parece totalmente interesante y que estamos totalmente de acuerdo. Tenemos que trabajar porque el desarrollo del departamento va a permitir que se vengan, invitar a que se vengan a instalar empresas, que eso va a dar mano de trabajo. Bueno, y usted particularmente está trabajando en esa área ya desde su legislatura. ¿Hay un proyecto en carpeta sobre la creación de un banco de fosfato? Nosotros ahí estamos. Es algo de que desde el primer momento, cuando salimos haciendo campaña, le decíamos a la gente que nuestro trabajo iba a ser un trabajo de todos los días y así lo estamos cumpliendo. Estamos trabajando en un proyecto muy auspicioso y que está mirado con muy buenos ojos, que es un fondo nacional de fosfato. Nosotros sabemos que con el paso del tiempo nuestros celos se empobrecen. Y bueno, esto va a dar oportunidad a aquellos pequeños productores que les cuesta realmente llegar a enriquecer sus suelos con este fondo de darle la oportunidad. Y cuando digo enriquecer, son mejores pasturas, son mejores cosechas. Y vuelvo a tu tema, que me seguiste preguntando y no te terminé de contar, las comisiones que nos pidió Carámbula. Estamos a muy poco tiempo del Bicentenario. Una comisión que yo creo que le va a hacer mucho bien al departamento y que estamos todos mancomunados de alguna forma de hacer saber y hacer sentir nuestra identidad en el Bicentenario. Canelones. Ambiente. El impacto. Comisión de Medio Ambiente. Es algo que también a todos los partidos lo llevamos en nuestra campaña. Yo creo que fue muy inteligente de parte del señor Intendente las cinco comisiones que nos invitó a conformar. Tenía muy claro que eran cinco puntos que teníamos en común todos los partidos. En base a eso podemos tener matices y diferencias. Esperemos lograr que sean más puntos de concordancia que de distancia. Y si no, trataremos de trabajar en conjunto para salvaguardar aquellos puntos que no estemos totalmente de acuerdo. Lo que con respecto a nosotros vamos a Uruguay, vamos a ofrecerle las mejores personas al señor Intendente para integrar estas comisiones. No me gusta que se nos sienta como oposición. Nosotros somos un grupo de gente que piensa en Canelones, que mira por Canelones y que va a trasladar todos aquellos proyectos que salimos a decirle a la gente para que nos acompañara, no encajonarlos. Nuestra mirada es darle lo mejor para Canelones. En otro orden les contamos que mañana asumirán los alcaldes, protocolarmente asumirán los alcaldes de Joaquín Suárez y también Colonia Nicolich. En ambas localidades se está convocando a toda la población para participar de las ceremonias a las 15 horas.